Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo para hablar de Chucky sobre un trailer que apareció ayer Y sobre una posible noticia Y es que en 2018 volverá Chucky pero no de la forma en la que nosotros esperamos ¡Comenzamos! Ayer salió el nuevo trailer de Ready Player One La nueva película para 2018 de Steven Spielberg Durante el trailer vemos que aparecen muchos personajes de muchas otras películas Y lo más importante, de productoras diferentes Por ejemplo, tenemos a personajes de Disney Creo que hay incluso personajes del juego de Overwatch Pero lo más destacable para nosotros en este caso Es que está el personaje de Chucky Sale tan solo unos segundos Y lo podréis ver en este clip que aparece debajo de mí Como veis es solamente unos segundos Imagino que de alguna de las escenas No creo que salga mucho más Chucky Pero ahí lo tenemos Aparecerá en esta película, Ready Player One En algunas de las escenas Eso sí, totalmente digital como podemos ver Lo curioso de todo esto No es en sí que aparezca Chucky en esta película O que tenga una referencia a él Sino que la película, como digo, es de la Warner Bros O por lo tanto han tenido que llegar a acuerdos Firmar licencias para el uso de personajes de otras compañías Como son los personajes de Disney O los personajes de Universal Ya que como digo, no solo está Chucky de Universal Sino que hay varios personajes De otras películas de diferentes compañías Metidas en esta película Que parece tener buena pinta Entonces la pregunta sería Si este acuerdo es solamente para esta película Como han hecho con muchos de los personajes que vamos a ver O si realmente hay algo más pensado para Chucky ¿Por qué pienso esto? Me explico Warner ahora mismo tiene a It Y está ganando mucho dinero con él Warner también es dueña del personaje de Freddy Krueger Y sabemos que Don Mancini quiere hacer un crossover Entre Freddy y Chucky Si esas conversaciones han llegado a más Es posible que el primer paso Para introducir a Chucky dentro del universo de Freddy Krueger O introducir a Freddy dentro del universo de Chucky Es entrar en una película de la competencia De Warner Bros Y ahí lo tenemos Aunque sea digitalmente Y aunque seguramente sean solamente unos segundos Ese acuerdo se ha hecho oficial Ese acuerdo existe Y por lo tanto nos puede abrir un nuevo camino Para ambas franquicias Recordemos que Warner tiene bastante éxito también con Annabelle Imaginaos con las posibilidades que pueden haber Si Warner Bros se hace con los derechos de Chucky Para mí eso es la noticia Que Chucky aparece en una película de Warner Bros Y como vemos en esos segundos Lo vamos a ver en acción En este caso está matando a un robot Obviamente no es una película R No es una película para mayores de 18 años Así que no veremos nada sangriento de Chucky También quiero destacar Que en el trailer anterior que sacaron de esta película Se veía a Freddy Krueger Por lo tanto vamos a tener por primera vez A estos dos personajes juntos En una misma película No sería interesante Que se les ocurriera hacer alguna referencia O ponerlos juntos De verdad Que se les viera a los dos interactuando En algún momento Es posible que eso nos pueda abrir las puertas A ese esperado crossover por muchos De Freddy vs Chucky Vamos a dejarlo por aquí Porque no hay mucho más que contar Solamente son esos segundos Pero ya me ha dado para poder imaginar Que es posible que Warner haya hablado con Universal algo más ¿Por qué incluir un personaje de terror de Universal Cuando ya tienen a Freddy Krueger? Sobre todo porque en el trailer No se han visto más iconos de terror Salvo esos dos Así que creo que podemos estar ante el comienzo De una gran amistad entre Warner y Universal En cuanto al personaje de Chucky Y hasta aquí llegamos hoy Hasta aquí las noticias sobre Chucky Que tenemos por ahora Y es que, como he dicho Aparecerá en 2018 en una película Pero no será suya ¿Qué os parece esta noticia? ¿Creéis que esta unión Warner-Universal Nos pueda dar en un futuro Un Freddy vs Chucky? ¿O que Warner se ocupe de algunas películas de Chucky? ¿Quién sabe? Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete Para más vídeos ¡Adiós!